Lo sé, sé que dije que en hoy iba a hacer más vídeos del Acer Nitro 5, pero quiero hacer este último vídeo, ahora sí último vídeo, porque se me hace un vídeo bastante sensato y también porque un suscriptor me lo pidió y creo que es una buena idea. Y se trata de 5 meses con mi Acer Nitro 5, les comentaré lo bueno, lo malo, mi experiencia personal con ella y pues con esto ya te vas a hacer una idea más adelantada de lo que te ofrecerá este equipo, así que siéntate, relájate que ya empezamos. A nivel general es una laptop muy buena, es un equipo que lo tiene todo, te va a cumplir con autonomía, te va a cumplir con calidad visual y estética, va a cumplir con todos los parámetros necesarios. En cuanto a hardware, más que todo enfocándome por temas de upgrade, es un equipo que también tiene muy buenas prestaciones, permitiéndonos añadir hasta 3 unidades de almacenamiento funcionando simultáneamente. Eso es un punto bastante fuerte, no todas las marcas permiten esto y se los digo yo personalmente que he estapado muchos equipos, generalmente el máximo de memoria que puedes colocar hablando de almacenamiento son dos módulos funcionando simultáneamente, pero este equipo admite 2 unidades M.2 y un SATA de 2.5 pulgadas, entonces eso es bastante bueno. Y en cuanto a memoria RAM, es un equipo que también permite ampliarse bastante bien, viniendo con un módulo disponible, una ranura disponible, que nos permite añadir módulos por separado de 32 GB, o sea para un total de 64 GB de memoria RAM, una cifra bastante interesante. Ahora si, no quiero hacer este video largo ni aburridor, y les diré lo bueno y lo malo, esto pues sumado a la experiencia general, lo que he podido ver durante estos 5 meses. Lo que dije al inicio, es una laptop bastante rendidora y como no, es una laptop que tiene un i5-11400H como procesador, una GTX 1650 como tarjeta gráfica y 8 GB de memoria RAM. Tal vez las 8 GB pues hagan que el equipo de un pasito atrás, pero no, créanme que la autonomía aún así sigue siendo muy buena. No he tenido inconvenientes con programas, no he tenido inconvenientes con juegos, la verdad todo lo mueve de maravilla. Y es una laptop que es bastante asequible, entonces eso también le hace sumar puntos. Este equipo es el claro ejemplo de un buen trabajo de ingeniería, sinceramente las temperaturas de esta Easer Nitro 5 son muy buenas. Y esto teniendo en cuenta que es una laptop, no vamos a compararla con un desktop porque pues obviamente nada que ver. Es una laptop bastante buena en cuanto a temperaturas. La gráfica va bastante relajada en ocasiones, incluso hay situaciones en donde estoy jugando y no llega siquiera a los 80 grados con algunos juegos. El procesador que es el que generalmente más calienta en las laptops gamers, no ha logrado superar los 87 grados. Aunque hay una pequeña curiosidad y es que al inicio cuando recién la compré y la estafí me puse a jugar con ella. Las temperaturas eran un poco altas, está pasando una moto. Las temperaturas eran bastante altas y lo cierto es que no a estas alturas no entiendo por qué. Porque las temperaturas de un momento a otro disminuyeron. No sé si de pronto la pasta térmica pues entró a funcionar unos días después como debe ser. No sé, no sé realmente por qué pasó eso, pero pasó. Y las temperaturas en este momento del CPU son exageradamente buenas. Como les digo, no pasamos de los 87 grados y en general se comporta muy bien todos los componentes. El SSD alcanza temperaturas máximas de 40 grados y pues temperaturas normales, básicas para un SSD. Y a nivel general el tema de temperaturas no es algo por lo cual te tengas que preocupar. Mantenimiento cada año con buena pasta térmica permitirá que pues este estándar no baje o no sea deficiente al pasar del tiempo. Entonces, en cuanto a temperaturas, este sistema de disipación la verdad sí que habla mucho. Es una laptop que es económica, es bastante económica en comparación de las otras que hay en el mercado. Y pues de hecho por eso la compré. La compré porque era la que estaba más asequible a mi presupuesto. Porque el resto eran bastante caras y casi con el mismo hardware. Y a pesar de esto no veo recortes. O sea, yo veo una laptop de calidad, veo materiales de calidad. Y eso es bastante bueno. Sinceramente siento que no estoy frente a un equipo barato sino frente a un equipo gama alta. Como debe ser, ¿no? Al final de cuentas se me fue pues bastante dinero. O sea, no es barata pero en comparación de las demás pues sí es barata. Y todo, calidad de imagen, calidad del teclado, todo, todo. Me encanta. O sea, en cuanto a calidad es una belleza. Su pantalla es una cosa deliciosa. No tengo otra forma de expresar lo hermosa que es esta pantalla. Es una pantalla con colores saturados. Me gusta personalmente los colores saturados. No se sienten opacos como otras marcas que he visto. Y esto sumado a 144 Hz la convierten en una pantalla casi que perfecta, en serio. Y en cuanto multimedia, pues bastante bien por el lado de la pantalla. O sea, una belleza total. Ahora pasemos a hablar de lo malo esta laptop porque sí, tiene cosas malas. Muy malas. Sé que dije que estéticamente se siente calidad. Pero hay un detallito y es que se mancha con mucha facilidad. Es una laptop que tocas y ya dejas tus huellas ahí marcadas. Y el teclado, ni que se diga. Y en la parte trasera donde está el logoteo de la marca, se acumula mucho polvo. Porque pues no es un relieve, sino que hay unos agujeritos ahí por donde entra el polvo. Y no se puede retirar y eso me hace un poco inquieto, la verdad. Pero, 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 o sea, no es algo malo. Pero es algo a tener en cuenta. Se ensucia con mucha facilidad. Los dedos quedan marcados y el polvo pues entra por todos lados. El sonido de esta E-ZR Nitro 5 es todo lo contrario a su pantalla. Es pésimo, es malísimo, es terrible la verdad. Es un sonido muy bajo y la calidad del sonido no es buena. Para nada, o sea, no me parece nada buena en comparación de otras marcas. Y pues tal vez por aquí es donde recortaron para darnos un equipo relativamente bueno y barato. Y pues tal vez el tema del sonido para mí no es un problema porque yo siempre uso mis audífonos. Pero si te interesa el sonido, esta E-ZR Nitro 5 tiene un sonido muy malo. Hay un inconveniente también de un punto positivo que di y es que tuve unos pequeños, unos pequeños percances con la pantalla de 144 Hz en concreto. Más bien con los 144 Hz he tenido unos percances utilizándola para el navegador. Una vez estaba viendo un video en YouTube y de repente le di a la tecla inicio. Y no sé si fue esa interacción de los 60 Hz con los 60 FPS que se estaban mostrando en ese momento. En el que cuando interactuaron simultáneamente la pantalla se glitcheó todo feo. Y a estas alturas de la vida no sé por qué. En lo que llevo esta E-ZR Nitro 6 que usar me pasó cuatro veces. Cuatro veces me pasó ese inconveniente. Se glitcheó la pantalla súper feo y me di cuenta que es algo muy normal. De hecho en la página oficial dejan unos controladores en la parte del BIOS para corregir este error. Apliqué esa configuración y de momento no he tenido inconvenientes. Pero bueno, es algo que debes tener en cuenta si es que te llega a pasar. O si es que tienes miedo a que suceda un inconveniente a futuro. Pero posiblemente este podría ser uno pero tiene solución. La puntuación final para esta E-ZR Nitro 5 es un 8 de 10. Es un 8 de 10 porque pues es buena pero no es perfecta. Tiene sus cositas que pues ya discutimos antes. Y pues esta es mi opinión de esta laptop tras 5 meses de usos. Es una laptop buena. De momento el único percance que he tenido es el que les comento en la pantalla. Y a nivel general me ha encantado. Estoy feliz con ella. Es mi laptop para trabajar principal. No tengo más computadores. Es el único equipo que uso para editar, para jugar, para todo. Entonces si piensas comprar esta E-ZR Nitro 5. No te detengas. Es una excelente máquina. Y con esto dicho. Espero el video te haya servido. Y de ser así. Hombre ayúdame con tu poderoso like. Eso es de mucha ayuda para mí. Y si quieres. Y si este contenido es de tu interés. Pues suscríbete. Nada te cuesta suscribirte. Es gratis. Y vas a recibir videos bastante interesantes. Y nada no olvides dejar tu comentario. Estaré atento para responderlo. Y pues nada. Que esto fue todo. Y espero la hayas pasado bien por un leve momento. Y con esto me despido. Y hasta la próxima. Yo practicé French and thank yous to the host But now my validation's in the sea debido por la granulata no cag요 yak когда tús cepes pas en la que aiee. Y za piensa Sjä. Tú. Es mandate.